¿Tiene cierta ansiedad para mostrar la revolución? Para seguir trabajando en el aspecto físico, como ya explicó nuestro preparador físico, Sergio, y por supuesto seguir trabajando en aspectos tácticos, de conjunción, en cuanto al sistema, en cuanto a compañeros nuevos. Somos un equipo en gran medida con muchas novedades y entonces hay que hacer que estos 10-12 días sin parón sirvan para cosas positivas. ¿Si hay una oportunidad antes de resarcirse de alguna oportunidad contra el papel de Portugal de Jaffer? ¿Ese es en casa y contra el cordón del próximo gobierno? Pues sí, tenemos una oportunidad en nuestra casa, por supuesto de conseguir tres puntos, como en cada partido, pero es verdad que hay el añadido de resarcirnos, sobre todo de nuestro primer partido de liga ante nuestra afición, el cual teníamos prácticamente ganado y habíamos sido muy superiores a nuestro rival y una jugada casi al filo del minuto 100, no sé cuánto, porque ese día ya no sé cuántos minutos fueron, nos privó de tener nuestros primeros tres puntos y por supuesto de la derrota en Getafe. El pasado partido, si bien se pusieron de ocasión en Carabia, ¿qué es lo que se puede comentar? ¿Es el contrario que fue de que la Almería cedió la iniciativa en los primeros minutos? ¿No puede ser una lección de cara al próximo partido para que la Almería intente entrar más en su jugado, intente hacer más el control de los primeros minutos? Pues hombre, nosotros y nuestro propósito es siempre ese, pero tampoco podemos olvidar que en frente nuestro también hay un rival que quiere hacer cosas y quiere hacerlas bien, y en este caso el Getafe consiguió imponer su ritmo, consiguió ser dueño de la posesión y consiguió de alguna manera ser dueño de los tiempos del partido, sobre todo en esos inicios, como dices, pero pues quizá hay que analizar eso, en un partido en el que no estuvimos del todo finos y no estuvimos del todo protagonistas, como veníamos siendo, pues el equipo aún así creó muchísimas ocasiones de gol, creó muchísimas llegadas a área contraria, supo de alguna manera, sin ser a lo mejor a través de un buen fútbol, disponer de oportunidades y podíamos haber perfectamente marcado algún gol, pero bueno, por supuesto trabajaremos en esos aspectos y en lo que intentamos, que siempre en los partidos suceda aquello que nosotros queremos, pero también tenéis que tener en cuenta, o todos tenemos que tener en cuenta, que por supuesto en frente hay rival. Bueno, pues bueno, pues son aspectos positivos, siempre lo que hay que intentar es de crecer, hay que intentar mejorar, con respecto al pasado reciente y al pasado lejano, y si nos ponemos en la comparación como la que haces en cuanto a la temporada pasada, pues sí que es cierto que quizá en estas dos jornadas, sobre todo en el partido de casa, sí que sucedió todo aquello que nosotros quisimos, que no fue un partido roto en ningún momento, que cuando se rompiera porque nosotros queríamos encoger a la contra a nuestro rival, y bueno, pero sí que es cierto que el resultado, como tú dices, es el mismo, tenemos un punto, han pasado dos jornadas, y tenemos nuevamente la oportunidad de hacer que se rompan ya las comparaciones con el año pasado, que es lo que estamos deseando. ¿Cuál es la temporada que tiene que hacer, por lo tanto, a la mitad por la confianza del entrenador del fútbol? Pues, bueno, la verdad que no es una pregunta que pueda responder de manera fácil porque siempre sería una opinión subjetiva y mía, que es del que está al otro lado de la cuestión, pero bueno, pues lo que sí que sé es lo que tengo que hacer yo, o lo que creo que tengo que hacer, y es aquello que también me ha dado resultado en los nueve años anteriores, y es terminar con la confianza del entrenador, con lo cual seguiré el mismo camino, si cabe, con un poquito más de ganas, de ilusión y de intenciones para hacerlo cuanto antes. ¿No le hacen a nadie todas las horas una peña, porque le han sido algunas peñas, no? Pues sí, estoy muy contento y muy orgulloso de que mi nombre esté ligado a una peña de este club, que es el mío ya para los restos, y por supuesto, pues muy feliz, como te digo, mañana seguramente vivamos una jornada cargada de emociones, y ojalá, pues como siempre digo en todo lo referente a la Unión Deportiva de Almería, pues igual en este sentido a este grupo de aficionados, pues sepa llevar ese, o sea, consiga representarlo con la honestidad y la profesionalidad, que intento hacerlo siempre también hacia mi club. Joaquín. A ver, nunca se sabe lo que puede suceder al cabo de la temporada o de... Pero sí que es cierto que hay que prepararse para sufrir, ¿no? Estamos en un...